Música Estábamos esperando que llegaran los 100 años para hacer una fiesta muy grande y no nos tocó por la pandemia Bueno, y nos pasa el 101, nos desquitamos Pues nada, hombre, que nos vuelve a caer la pandemia A ver, tenemos aquí en este lienzo una cantidad Música 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 Música